Comenzamos con la pregunta de simplificación En primer lugar tenemos un paréntesis Todo elevado a la menos 2 Eso significa que el exponente menos 2 Afecta todo lo que está dentro del paréntesis Es decir, x al cuadrado debe ser elevado a la menos 2 Y 4, que es un número, también debe ser elevado a la menos 2 Por lo tanto podemos escribir nuestra expresión m de x De la siguiente manera Cuando x al cuadrado es elevado a la menos 2 Los exponentes se multiplican Por lo tanto tendremos x elevado a la 2 por menos 2 Lo cual nos da 2 por menos 2 Menos 4 En el denominador vamos a tener el número 4 elevado a la menos 2 Por ahora lo podemos escribir igual 4 elevado a la menos 2 Todo esto está multiplicado por otra expresión Entonces viene multiplicado Por la siguiente expresión Tenemos una raíz cúbica Esta raíz cúbica afecta a toda una expresión Cuando la raíz cúbica afecta a toda una expresión En realidad está afectando a cada uno de sus términos Por lo tanto Tenemos que sacarle raíz cúbica a x cubo A 64 Y a x a la menos 9 Cuando operamos raíz cúbica de x al cubo Este índice 3 pasa al denominador del exponente En consecuencia Nuestra fracción quedaría de la siguiente manera X Está elevado al cubo Pero el 3 de la raíz pasa al denominador Es decir, va a ser x a la 3 tercios Luego procedemos a simplificar 3 tercios Raíz cúbica también afecta a 64 Lo podemos escribir Por ahora De esa manera Raíz cúbica De 64 Y la raíz cúbica también afecta a x a la menos 9 Por lo tanto Vamos a tener x a la menos 9 Pero este menos 9 está dividido entre 3 En otras palabras El índice pasa a los denominadores De los exponentes de las variables Seguimos simplificando X a la menos 4 Lo volvemos a copiar Y la parte que ahora vamos a simplificar Serían estos exponentes 3 entre 3 Me da 1 Por lo tanto Esto está multiplicando a X a la 1 Todo esto está dividido Entre Noten que este producto Puede ser escrito en una única fracción Abajo tenemos 4 elevado a la menos 2 Tenemos Raíz cúbica de 64 Y tenemos también X a la menos 9 entre 3 Menos 9 entre 3 Me da Menos 3 Esta sería toda la expresión Que necesitamos simplificar Como tenemos bases iguales Los exponentes se suman Menos 4 Más 1 Me da 3 Por lo tanto Nuestra expresión Queda igual A la siguiente Suma de exponentes Que es menos 3 Y abajo escribimos Lo mismo 4 a la menos 2 4 a la menos 2 Raíz cúbica de 64 Y x a la menos 3 Como ya habrán notado Como ya habrán notado ustedes X a la menos 3 Se repite en el numerador Y en el denominador Por lo tanto Los podemos eliminar Estos dos se eliminan Simplemente escribiríamos Los números que quedan Al eliminarse En el numerador Tenemos simplemente un 1 Y en el denominador Tenemos 4 a la menos 2 Y raíz cúbica de 64 En otras palabras Toda la parte numérica Es lo único Que podemos obtener En el resultado La parte literal Ha desaparecido Si lo que nos queda Es solamente Número Esto lo podemos Efectuar Haciendo uso De nuestra calculadora Podemos traer Nuestra calculadora Y la vamos a utilizar Entonces Cada uno En su calculadora Tiene que escribir Exactamente Esta misma expresión Usando la tecla de fracción Ponen 1 Entre Y en el denominador 4 a la menos 2 Por raíz cúbica de 64 Y dejan que ella opere El que desea Lo puede hacer manualmente El resultado Va a ser el mismo Si nos ayudamos De la calculadora El resultado Que obtenemos Para toda esta fracción Es 4 Lo cual sería Nuestra respuesta final En consecuencia El problema concluye Que obtenemos Gracias.